Este miércoles, los miembros de la Comisión de Hacienda protagonizaron un debate durante una mesa de trabajo que evidenció la falta de comunicación y las diferentes posturas entre los miembros del Ayuntamiento. El desorden de la mesa estuvo presente desde la convocatoria que se hizo vía correo electrónico, que terminó siendo una cadena en la que el presidente de la Comisión, el síndico Carlos Medina Plasencia, desconocía que se estuviera organizando la misma, dejando claro que el control se estaba llevando desde otro lado, que no se determinó. La mesa de trabajo que inició pasadas las 12 del día tuvo como objetivo el análisis del avance del proceso de entrega-recepción, el cual, en la última sesión de la comisión que se llevó a cabo el viernes pasado, el acuerdo fue que los directores solicitarían a sus antecesores información y dudas sobre el estado en el que encontraron sus dependencias. Durante la comisión, se pactó que los directores tendrían que informar sobre las solicitudes de información a los miembros de la comisión con la intención de ahorrar tiempo y que los exfuncionarios pudieran responder en un plazo de 10 días. Sin embargo, esto no ocurrió, lo que generó la molestia de los regidores de la oposición. Por este motivo, el regidor de la bancada priista, Salvador Ramírez Argote, y del Partido Verde Ecologista, Sergio Contreras, señalaron la falta de compromiso y transparencia con la que se está llevando el proceso. Además, se informó en la comisión que no todas las dependencias han solicitado sus informes a los exfuncionarios, pues al parecer solo las direcciones de desarrollo institucional, economía, tesorería y la secretaría particular son los que ya hicieron el proceso y tampoco los procesos fueron los adecuados, pues las notificaciones se han entregado sin formalidad. Esto aunado a una falta de protocolo, pues incluso la contratación del despacho Mancera para llevar a cabo la entrega-recepción ni siquiera ha sido aprobado por la misma comisión, de tal forma que sus informes son automáticamente inválidos hasta que se apruebe su participación. El regidor del PRI, Salvador Ramírez Argote, cuestionó que el despacho vaya a contar con toda la información en tiempo y forma, pues de lo contrario el documento que entreguen estaría incompleto. Y recordar, Presidente, que para el día 11 es el término para que respondan los directores que fueron requeridos, es decir, toda esa información va a quedar fuera del informe que entreguen los señores del despacho, porque se lo están pidiendo parar desde el 11. Entonces, aquí bien, ya no cuadran las cosas. No, si cuadran, déjame decirlo como le digo. Por su parte, el regidor del Partido Verde, Sergio Contreras, se dijo inconforme de que los directores no hayan informado sobre los datos solicitados a los exfuncionarios y aseguró que el voto que emitió a favor en la comisión para que el proceso fuera de esa manera fue más bien un voto de confianza, de manera que amenazó con no volver a aprobar nada que no esté sustentado. El regidor acusó que el problema de la falta de comunicación y de información continúa entre los miembros del ayuntamiento y afirmó que el argumento de los panistas sobre ser regidores ciudadanos y no abogados no los exime de conocer la ley y puede ser contraproducente. Me preocupa que si los procedimientos están mal hechos, el día de mañana, ¿qué pasa si está mal hecho un procedimiento? ¿A quién beneficia? Pues a los funcionarios, ¿no? Pues a los funcionarios que ya salieron. Entonces, si el día de mañana hay una responsabilidad, hay una situación que ellos fueron, o vamos a suponer que alguno hubiera incumplido en cualquier esquema de la ley, pues no les vamos a poder fincar sanciones porque los procedimientos están desfasados, porque no se les notificó correctamente. Entonces pasa lo que en todo lo que los abogados que nos dedicamos al derecho administrativo durante años hemos criticado a la autoridad, cuesta lo mismo hacer las cosas bien que mal. El regidor aseguró que es probable que el 14 de diciembre la comisión apruebe o no el documento de entrega-recepción y se presente al Congreso el día 15 en caso de ser aprobado, aunque verificarán bajo qué términos está integrado. Por lo pronto, la conclusión a la que llegaron en la mesa de trabajo, en la que también estuvieron presentes los representantes del despacho Mancera, fue que analizaría nuevamente las solicitudes y la información que se tiene hoy en la Comisión de Hacienda a las 12.30 del día. Para Zona Franca, Bania de la Cruz. La Comisión de Hacienda a las 12.30 del día.